Con el objetivo de reforzar el papel de las startups en África e impulsar su contribución al desarrollo económico, la Conferencia Africana de las Startups reúne a líderes africanos y unos 200 expertos en un espacio que constituye una oportunidad para valorar las capacidades innovadoras de la juventud africana, un espacio de apoyo, de intercambio de experiencias y de cooperación. Estamos aquí en Algeria en este evento tan importante para África, de África Startup Event, y estamos aquí para ayudar y compartir nuestras mejores prácticas en el soporte a los emprendedores. Con un conjunto de inversores de toda Europa hemos venido aquí a visitar las empresas africanas, algerianas, que están creciendo de una manera muy potente. Los mercados africanos son unos mercados muy capacitados para las startups que están dando a conocer en este evento, y nuestra visita aquí es para ver la posibilidad de invertir y hacer crecer estas grandes empresas que permitirán que el ecosistema de Algeria sea cada vez más potente en la creación de startups. Los ministros africanos encargados de la innovación y de las startups sobran a lo largo de los tres días de la conferencia por poner en práctica las decisiones adoptadas durante la precedente edición. Se trata en particular del proyecto de creación de un fondo africano para las startups, la adopción de una estrategia común y uniforme para reducir la fuga de cerebros y facilitar la movilidad de los talentos africanos dentro del continente. Argelia se abre hacia el mundo en un sector que experimenta un pleno auge y en el cual se convierte en la locomotora de África. En un discurso leído en su nombre en la inauguración de la conferencia por el primer ministro Nedir Larbawi, el presidente de la República, Abimejid Tebbun, expresó el compromiso de Argelia de compartir su experiencia en materia de startups al servicio del continente africano, llamando a la promoción de la creatividad y la innovación en África. Ello para garantizar la independencia de su toma de decisiones políticas. ¡Gracias!